Ahora bailamos de Freddy Roland, el popurrí llorará Algún día llorarás, con el solín y los putas de la libertad Oye la compadre, ahí va, venga para el poblano 82 Vamos a bailar No importa que tus ojos no me miren, ¿qué importa si te marchas ya de mí? Venga para el gato, malditos va, de la nueva San Salvador Barra de seco, va, piloto, queos, mi flaquita, heredita, el marrano y el toño El pocho y el marrano Y el tarde será guía, de un nuevo amor tener Salas, besa para el baile de tu amor, dale a su amor, lagrimita, incorregibles de calor Y el tarde será guía, de un nuevo amor tener Venga el saludo especial para Eliseo Zamora Venga para el barrio tóxico, Zabaleta Barrio Cajé, Cacaco Hoy estás transmitiendo el becú Desde hace rato Cintia, chaparrita del sabor Hoy, barbillino quinele Esa noche para, uña del escuadrón Muy tarde será guía, de un nuevo amor tener Entonces llorarás, como lloro por ti Muy tarde será guía, de un nuevo amor tener Entonces llorarás, como lloro por ti Vamos a bailar Amiga, no sufras Si un amor se va, otro ya vendrá Salomale Jimmy y su pequeño Braya Mi hermosa Dios, ya llegó Hoy Cintia, chaparrita del sabor Dicen Van los Budas, Solín, Cali, Chiquis o Marchino Caterosos o Morbelos Budas de la libertad El Chichita, el Luis Roger Como sufres un día, sufrir el tiempo Vamos a los viejos tiempos Lalitos del barrio de Jesús Y Vicky Tejero Amiga Siempre con el Viguelos Olvida ya Para Cris Y el Yogi Si un amor se va, otro ya vendrá No lo gusta Pro Vigiles del Valle Vale, Bullo, Chucky, Pinochito De Calera Que sea fe Chuchito, mi Desde Perón de Veracruz, Luisito Zamora, Bella, Laura No lo gusta Cholo, Cholito, Maldito Vázquez Cholo, Hidalgo, Pequeña, Yare Siempre contigo Pancita se ve Su princesita La Tusa ¿Podéis en la iguana? Las sagas de Tera 5 Venga pa' la gata Si un amor se va Pa' la gata Para el cumbia, su pequeño junior En camino Timbro de Papalotla Para Jocelyn, mi hermosa Y Cari, hermanas Gordés Salá, Pesea, pa' la pequeña Nati Para Daniel Palacios Big Papito Florecita Caprichosa Salud especial para Fer Bagger Salazar Hoy Vamos a ir a escúchala Tarece yo un poquito Alboloya de Juárez Pablito Su amor, Fabri Hoy Para Pequeñas Sonideras La Hermosa Heidi La Pequeña Cholita Para Joila Sus Pequeños Chuli Pelucha Casacas De Nacigo Mente guarda grabados Días Felices Venga, es una especial Hasta el Cielo Si Para Guillermo León Espada del Patrón El Vaquero Los Elegantes Del Parral Salud para Cintia Chaparriota El Sabor Para Prince Chulita Zamora Para famoso Laganes Germán Copacito De La Cubia Toda esa sación Machichas Claro Que, 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 Pelones De La Magocha Arte El Padra Cabo y Tiburón Ahí va Como dice Siempre recordaré Para el Cromi Islas del Valle Para mi vieja Sabroso Sebelit Y Diego Toda esa sación Poquito Pablo y Zamor Fami Val famoso Miguel Y los Locos Forever El famoso Tiburón Hasta el Cielo La Fortaleza Tena 5 Tijuana Nueva York El Pisa De La Manda La Cuarta XC El Diabólico Y los Zanques De Guerra Rodrigo Rese Hierba Chip C4 El Copito Angelito Luqui Huepa Eric Zibonero Si te esperas Brete Brote Miranda Miguel Rodríguez Ciudad Cesta Si te esperas Sonideros En Movimiento Raúl Val famoso Iguanita El segundo Aniversario Allí en el Cielo 9 de Junio Casacas Cumbia Everardo Morales En Los Ángeles California Y Corregibles De Caleras Con el Lamento Del Indio Ya viene Después de este tema Va la fuerza Letal Los poderosos Matagatos Para el Charly Paquito Jirafa López Va la Manto Deada Jamás Igualada Allá Pequeños Solideras La hermosa Heidi La Pequeña Cholita Van el Platy Mullejos De la Primera Ganan Locos Soleración Vidal Son Milagros Luqui Fantamero Trece Pancho Blanco Mi compadre El Pilly Y todos los Luquineres Para la bella Laura Del Alto Siempre contigo Mi cachetón Para mi bella Laura El Barrio Del Alto De día Tu calor Me da Y de noche Tu la Venga para mi bella Lupita De San Ramón Camino Para mi bella Josh Como dice Jimmy Todos los Pachitos Plus El Pequeño Brian Vale Polo Conejo Chivino Cachis Loco Salva De Nacigo Tlaxcala Incorregibles De Calera El Pichit Gurti Todos los Caifales Atlixco Y Lujano Más Podrío Olvidar Van encerciando Una isla Pepito Lorejas Matos Luzo Entegui Esquistador Allán Nuevo York Y llegando Linsolido Omega Rupa Para toda la puerta De San Antonio Luis Silva Matito Vasque Yán El Eleguito El Sabor Con unos Maltajatos Santa Cruz Para el Poblando 82, infieles de corazón, igual que su patrón, Chiguel Miguelito, zona de carnavalismo, en Cuaraque, para Pablo y Somorzoni, para el Mauricio Garcés de los Unidos, Julián Reyes, con el tema de los momentos del íntimo, a la mano. ¡Gracias!